Desde la ciudad de Los Viendos Desde Chicago y Linoise Vengan las latas con mi amperas GuapoTV Ahora Vengan las guitarras Y las latas con mi amperas Para Luis Benítez Y el sonido Orbita Mi compadrito El famoso Gigi Es la tía nubana Para Marcos Terán Es el llevador Esta noche Un saludo para Osiris, Mata y Fátima Por la familia Mata De Magloa, Coahuila Bienvenidos, bienvenidos hoy Bienvenidos a la problemanía Bomba, mi gente de Coahuila Esa noche Es impresionante Sí Son las flotas en mi amperas Esa noche bonito Bailamos la cumbia, Mollegas Es cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Esa noche toda la familia Jano Un saludo Para los profes Para los empresarios Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Es una noche Es una noche Es una noche Que la toca Que la toca Que la toca Que la toca Y sonido Y sonido Roble Para mi gente De la victoria De México Oye Impresionante Un saludo para José Luis Que le mande un saludo a su amigo El Roble Muchas gracias Para el amigo José Luis esta noche El, el, el El sonrido que ya lloró Ahora hay gente de la victoria de México ¡Sí! Para que mi hernanes Toma la familia Hernández Serrano Mi gente de Sallaguito, Micha La presentes Son las plantas en miameras ¡Siga! ¡Ahora! Desde el día y exes Desde Chicago, Illinois Todas las dirigentes en Chanel Mi gente de Sallaguito, Anything ¡Ja! 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 ¡ lambda ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal!